Hola, naranjitas y naranjos. Bienvenidos a nuestra sección Pienza Sano de Naranja Muerte. Continuamos con un tema que hemos estado tratando por la inquietud que se ha manifestado en nuestra sección de Regresando a la Cocina. Yo soy Sofía y quiero seguir tocando el punto relacionado con el índice glucénico, sobre todo porque hemos estado hablando de los desayunos saludables y habíamos dicho que una de las peores cosas que se nos puede ocurrir hacer con el desayuno es ingerir en esa etapa en que estamos rompiendo el ayuno de toda la noche de haber dormido. Tomar un desayuno con un alto índice glucénico es una pésima idea. Porque después de ese ayuno, nuestro organismo va a estar más presto a ingerir y absorber los alimentos con mayor velocidad. Entonces, relacionado con el índice glucénico del que hablábamos ya en uno de nuestros videos, está un término que seguramente también ustedes han oído y que se maneja mucho en el ámbito médico. Resistencia a la insulina. ¿De qué va esto de la resistencia a la insulina? Es algo que se presenta cuando solemos tener picos en subidas de glucosa, bajadas de glucosa, subidas de glucosa, bajadas de glucosa, porque esto va a producir que las células desarrollen una resistencia, que es lo que se llama resistencia a la insulina. Habíamos ya dicho que la insulina, que es la que se encarga de manejar la glucosa en sangre, ¿qué queremos decir con esto de manejar la glucosa en sangre? Cuando la glucosa llega a la sangre, no tiene que quedarse allí, tiene que ir a las células, porque las células utilizan esta glucosa como un combustible. ¿Quién se encarga de transportar esa glucosa hacia las células? Pues es la insulina. La insulina es una sustancia que digamos es como la llave que abre las células para que el azúcar, la glucosa, penetre en ellas y entonces la célula pueda llevar a cabo sus diferentes funciones. Lo que sucede es que cuando hay subidas y bajadas bruscas de la glucosa en sangre, las células se resisten después a abrirse para recibir la glucosa. ¿Qué sucede con la insulina? Pues que entonces necesita mayor cantidad de insulina para de alguna manera obligar a las células a esta apertura y que se pueda introducir la glucosa en ellas. Claro, ya habíamos dicho que estas subidas y bajadas agotan el páncreas, pues con la resistencia a la insulina, ese agotamiento va a ser más grave, porque ahora como las células se niegan a recibir la glucosa, entonces hay que forzarlas a que abran sus puertas para poder introducir esa glucosa. ¿Cuáles son algunos de los efectos de esta resistencia a la insulina? El nivel de glucosa en sangre va a subir mucho, nuestros niveles van a estar muy por encima del nivel normal y como la glucosa no está entrando a las células, entonces estas células no tienen combustible para trabajar y resulta que la persona se va a sentir muy cansada, muy agotada, sin energías, porque las células no están recibiendo la glucosa que necesitan. Como la resistencia a la insulina es algo de lo que no nos percatamos, no tiene síntomas visibles hasta que ya ha pasado algún tiempo y el daño ya está hecho, es bueno saber que hay algunas señales de alarma. Veamos cuáles son las principales señales que nos pueden indicar o nos pueden hacer sospechar de que estamos desarrollando una resistencia a la insulina. Una de las señales es un gran deseo de orinar, una urgencia por orinar. Otra señal que va muy ligada con esta es la necesidad de estar bebiendo agua o estar bebiendo líquidos. Tenemos mucha sed y entonces estamos bebiendo mucha agua y la consecuencia es de que hay mucha urgencia de orinar. Otra de las señales que es interesante, la necesidad de comer dulces. Hay una urgencia por comer algo dulce. Y fíjense que también hay otra que es muy sintomática. Hay un oscurecimiento de la piel en ciertas zonas de nuestro cuerpo. Un oscurecimiento generalmente en las axilas y en el cuello, en la parte de la nuca. La piel se oscurece y esa es una señal de que se está desarrollando una resistencia a la insulina. Otra de las señales es el cansancio, es la fatiga, el hambre y también la hipertensión. Cuando tenemos estas señales, claro que lo mejor es acudir con nuestro médico para que nos ordene los análisis pertinentes y poder saber si efectivamente estamos en la presencia de una resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que generalmente se va a utilizar para atacar este problema? Fundamentalmente un cambio en el estilo de vida. Es decir, hay que cuidar mucho la alimentación. Dentro de este cambio en el estilo de vida está el hacer ejercicio. Pero un ejercicio no ocasionado, un ejercicio no de fin de semana, sino un ejercicio perseverante. Sobre todo la caminata, simplemente una caminata vigorosa. Porque fíjense que otra de las señales de la resistencia a la insulina es que se acumula grasa en la cintura. No sé si les ha pasado, pero generalmente hoy día cuando vamos al médico nos miden la cintura. Porque de acuerdo a los estándares internacionales, la cintura de los hombres no debe de medir más de 100 centímetros. Y la de las mujeres no debe de medir más de 90 centímetros. Cuando nos pasamos de esas medidas es que estamos acumulando grasa abdominal. Y esa es también una señal de posible resistencia a la insulina. ¿Qué nos va a hacer perder esa grasa abdominal? La caminata. Claro que si eres lo suficientemente joven como para ponerte a correr, pues adelante. Puedes correr y bajar esa grasa abdominal. Otra de las recomendaciones que se hacen en este tipo de situaciones es, por supuesto, la recomendación clásica. Hay que perder peso. Finalmente, si les prescriben algún medicamento, lo más seguro es que les van a ordenar tomar metformina. A propósito de este medicamento, he leído que se ha encontrado, se ha descubierto que este medicamento tiene una propiedad anti-envejecimiento. Se ha encontrado que alarga la vida. De hecho, hay un estudio en curso en donde están participando 3,000 personas. Es un estudio que se está llevando a cabo en los Estados Unidos para corroborar, para comprobar, para verificar las propiedades anti-envejecimiento de la metformina. Pues, a lo mejor y la resistencia a la insulina nos lleva a un descubrimiento que nos haría bien a todos. Habrá que agradecerles a los diabéticos. Tal vez la metformina sea lo que la medicina ha estado buscando por mucho tiempo. La forma de evitar el envejecimiento o por lo menos de hacerlo más lento. Es todo por ahora. Esperamos seguir recibiendo sus preguntas, sus inquietudes y con mucho gusto nosotros investigaremos los temas que a ustedes les parezcan interesantes. Si esto lo encuentran útil para ustedes recuerden dejarnos su like. Es todo por hoy. Piensa sano, regresa a la cocina y síguenos en Aranja Verde. Hasta la próxima.